en el caso de una persona sospechosa que ingresó a nuestro país sospechosa de portar el virus de coronavirus. Mucha atención a esta información oficial por parte de las autoridades de la Secretaría de Salud. Ya han finalizado de realizarle todas las pruebas, de realizar todos los exámenes y todos han dado completamente negativo. Mucha atención a este informe especial. Vamos a escuchar a la Ministra de Salud y también a otras autoridades donde confirman que en Honduras no hay coronavirus. Y aparte de eso, todos los exámenes que se les han realizado han dado negativo. Escuchemos. Muy buenas tardes. Tengo el agrado de dar a conocer la siguiente información al pueblo hondureño. Que en seguimiento a la situación ocurrida del día 18 de febrero donde una persona ingresó a Honduras con procedencia de Taiwán, país en el cual actualmente existe circulación del virus COVID-19, y considerando que esta persona tuvo nexo epidemiológico, se procedió a realizar las acciones de vigilancia conforme a los protocolos establecidos por la Organización Mundial de la Salud y Reglamento Sanitario Internacional. Además, cumpliendo con la activación de los planes de respuesta ante la enfermedad de salud pública de importancia internacional. que después de realizar las pruebas de diagnóstico de COVID-19 a la paciente, la Secretaría de Salud da a conocer los resultados laboratoriales siguientes. Negativo para los virus de influenza, virus sincidad respiratorio, adenovirus y influenza. Negativo por COVID-19. Por lo anterior, la Secretaría de Salud oficialmente informa a la población que descarta la enfermedad por COVID-19 en la paciente referida y la circulación del virus en nuestro país. Recomienda a la población mantener la calma y las medidas de prevención. Entretanto, esta Secretaría continuará realizando las acciones de vigilancia epidemiológica a través de las oficinas sanitarias internacionales ubicadas en los puntos de entrada marítimas, aéreas y terrestres. Este es un informe especial.